Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Un pueblo que sabe no lo engaña a nadie. No lo engaña un charlatán. No lo engaña un comandante. No lo engaña una japonesa. No lo engaña a nadie. Por eso la educación libera al pueblo. No lo engaña a nadie. Gracias. 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 Gracias.